¿Hace cuánto tiempo no sientes esa electricidad en las piernas? María Fernanda Yepes, bienvenido a Acceso Total, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Contentos de poder conectarnos contigo para que nos hables de este nuevo proyecto que traes, esta serie maravillosa de Netflix, Oscuro Deseo, cuéntanos de tu personaje. Gracias, Carlos, mira, Oscuro Deseo es una serie original de Netflix que se grabó en la ciudad de México, son 18 capítulos, la protagonista es Maa, Ayser Ferroni y yo soy Brenda, mi personaje se llama Brenda, que es la mejor amiga de ella, de la protagonista, mi personaje da un giro inesperado en el primer capítulo, aparece muerta, pero en los siguientes capítulos vamos a estar tras descubrir quién fue el que asesinó a Brenda, en principio parece un suicidio, pero luego no, parece un asesinato, entonces ahí empieza la trampa, ya no te puedo contar más porque te spoileo la serie. Oye, muchas personas te recuerdan por tu maravilloso personaje, estoy segurísimo de La Diabla en Sincero No Hay Paraíso, yo sé que va hace mucho tiempo, pero algo que quedará por siempre en tu carrera, ¿qué es lo más que recuerdas y de pronto extrañas, no, de ese personaje? Ay, sí, bueno, fue muy hermoso porque ese fue en los inicios de mi carrera, digamos que ese fue mi segundo personaje, fue mi segundo proyecto y pues fue un antagónico, con un peso fuertísimo, entonces fue una responsabilidad muy grande para mí como actriz en ese momento que estaba como empezando a este cuento de la actuación, ¿no? Pero yo creo que lo que más extraño definitivamente son los compañeros. Pues te agradezco mucho por tu tiempo, la verdad me encanta platicar contigo y te deseo mucho éxito, quiero que le deas al público una invitación para que no se pierdan Oscuro Deseo o Dark Desire, como le conocen aquí en Estados Unidos. Dark Desire en Estados Unidos. Ay, muchas gracias a ti por esta entrevista, muy emocionada poder volver a ofrecerles un proyecto mío a la audiencia en Estados Unidos, porque mi anterior proyecto fue María Magdalena, pero al final nunca se pudo ver en Estados Unidos, entonces esta es una buena oportunidad de que estemos cerquita de Dark Desire en Estados Unidos, o Oscuro Deseo, no se la pierdan, está en Netflix, ocupando los primeros lugares, está buenísima la serie, y yo sé que los va a atrapar de principio a fin. Nada es lo que parece.